Ejercicio B. Complete el cronograma de un latch tipo D activo en bajo, es decir, habilitado cuando la señal enable toma un valor bajo. Pueden ver el esquema o el símbolo de un biestable latch tipo D, cuya entrada de habilitación es en valor bajo, porque así lo indica esta rayita debajo del acrónimo E de enable. La señal de entrada es la de datos y la de habilitación por valor bajo. Enable está debajo de la barra y eso nos puede ayudar en que las letras aparezcan bajo una raya, para acortarnos que la activación es por valor bajo y la salida del biestable se corresponde con el valor que almacena. El comportamiento de este latch tipo D activo en bajo es el siguiente. Cuando enable vale el complementario de 1, que es 0, es decir, cuando enable toma un valor bajo, almacena el dato D en memoria, es decir, el estado del biestable es igual al dato de entrada. En caso contrario, el estado del biestable no varía. Cuando el latch D está habilitado, es decir, cuando la entrada enable es baja, almacena la entrada de datos en su estado Q. O dicho de otras maneras, en el cronograma tenemos que copiar la entrada D en la salida Q, que es la misma que el estado del biestable. Cuando el latch D está inhabilitado, es decir, que la entrada enable es alta, la salida Q no varía. Es decir, que el biestable mantiene su nivel pre-inhabitación. Y el estado inicial del latch viene indicado en el enunciado del cronograma con un trazo al principio de la salida. Aquí podemos ver el proceso donde vamos copiando los tramos donde el biestable está activo y vamos manteniendo el estado del biestable cuando la habilitación no está activa. El toque final faltaría que es unir los saltos de la salida que se han producido durante los transitorios de habilitación. Y en este caso solo tendríamos este transitorio que faltaría por marcar. Muchas gracias por su atención.